Hay que cantársela. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a la monstruca? ¿La salguita? ¿Qué canso? ¿Dónde la pangol? Como compañeritas que cantaban rey de abril a mi hermanita, no estamos aquí. Despierta, no hay leña desierta. Mira que ya amaneció. Con los pacarillos cantan, la luna ya se remitió. ¡Llama a mi hermana! ¡Suscríbete al canal!